Pero mire, es viernes, regularmente dedicamos el fin de semana para buscar nuestra casa, para buscar nuestro nuevo hogar. Si usted ya está cansado de pagar renta y quiere un espacio digno para su familia, nosotros le tenemos una propuesta muy interesante. Ya le hemos estado comentando sobre Verona Residencial, que tiene muchos beneficios, muchas ventajas que ahorita usted va a conocer, desde las diferentes formas de las casas, los lugares recreativos, en fin, dejemos a los expertos que nos hablen sobre esto. Le damos los buenos días a Primavera Fausto, ella es asesor inmobiliado certificado, bienvenida a Primavera. Hola, muy buenos días, buenos días a todos, gracias, gracias. Buenos días. Primavera, ¿por qué comprar en Verona Residencial? Pues mira, definitivamente porque somos la mejor opción, ¿verdad? Pero eso lo podemos decir todos. Verona Residencial es un fraccionamiento que te ofrece una excelente calidad de vida, por su privacidad, por su excelente ubicación, también te ofrece diversidad de modelos y sobre todo es un desarrollo donde las familias les cambia la vida, son felices porque ahí tienes áreas recreativas, tienes canchas deportivas. Son viviendas, todos los modelos que manejamos son viviendas que te ofrecen pues terrenos excedentes, privacidad en el momento de que son casas separadas de ambos lados, por mencionar algunas características. Creo que aquí lo importante es que vayan, que se convenzan, que vean la casa en la que van a vivir, ¿no, Primavera? Exactamente. Perfecto. ¿Los requisitos, cuánto debe de ganar la familia para poder aplicar con ustedes? En fin. Mira, en Verona se manejan precios muy accesibles. Mucha gente piensa que porque ven desarrollo bonito, están bien caras, pero no, sí les aconsejo que vayan y se den la vuelta y nos conozcan. Tenemos un modelo, que es un modelo de dos recámaras, modelo Borsari, que si el ingreso mínimo requerido es de 18 mil pesos, ya sea en lo individual o con tu pareja, con tu esposo. Claro. ¿Sí? Ese es el modelo Borsari, que es una casa de dos recámaras, ese es el precio más económico que tenemos. Sí, tengo entendido que hay una nueva privada, ¿no? Bueno, platicamos un poquito de qué se trata, qué beneficios tendrá para quienes quieran. Sí, yo estoy bien contenta, pero a mí es un privilegio venir a hablar de esta privada, se llama Privada Ferrara, es una privada de nivel residencial que cuenta con amenidades nuevas en nuestro desarrollo como una casa club, ¿ok? Con salón de eventos donde las familias pueden celebrar sus cumpleaños, sus convivios familiares, carnes asadas, porque cuenta con asadores, con área para, área, sí, 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 está muy, muy bonito. Está cómodo, ¿no? Sí. Y también nace nuestro modelo Ferrara, que es un modelo con acabados de primera, con pisos de porcelanato, con cocinas minimalistas, súper, súper, así padrísimo. Sí, los invito a que, yo estoy bien emocionada, yo sí los invito a que vayan y conozcan. Exactamente. Ahora, Primavera, ¿habrá alguna promoción? Porque luego de pronto uno se está esperando y dice, a ver, ahorita es el momento, ¿hay algo para nuestro público? Sí, efectivamente, mira, ahorita se cuentan con varias promociones, entre ellas, y no quiero dejar de mencionar, es que hoy tenemos la oportunidad de escoger a nuestros vecinos en Verona. Ahora, como residente, tú puedes recomendar, ya sabes, a tu compañero de trabajo, a tu familiar, y por recomendar, y esa persona, este, compre, obviamente, pues tú te llevas hasta un bono de 10 mil pesos, lo cual ha resultado muy atractivo para nuestros residentes y, este, y pues, bueno. Atractivo en todo el sentido, ¿no? Primero, porque para empezar, como tú dices, te llevas a la gente con la que tú quieres estar, y aparte te dan un bono. Exacto, aparte te premian. Aparte te premian. Sí, sí, sí. ¿Qué sabes? Y lo otro es de que, este, pues, también en nuestros modelos se está entregando equipamiento, como por ejemplo, pues, cocina, closet, tanques estacionarios, rejas ahorita, este, ahora sí que para que nada más ya, este, te entregue tu llave y ya tengas la mudanza ahí lista. Hasta muebles nuevos te compras algo. Sí, 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 sí. ¿Dónde están ubicados ustedes? ¿Dónde nos podemos comunicar? ¿Páginas, web, todo eso? Sí, mira, tenemos una ubicación muy accesible, estamos aquí en el área mejor conocida como el área de Santa Fe, pero en la pura entrada. Las oficinas están por el Boulevard Rosario, número 211, y si tú vas por Carretera Libre Rosarito, a dos minutos. Hay siempre letreros y vas, hay señalamientos, ¿no? Sí, hay señalamientos. No se va a perder, créame. No, 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 y, pues, sí me gustaría, digo, tenemos también aquí, creo, apareciendo en pantalla nuestro teléfono, 478-8100, pues, está nuestra página también, nuestro sitio web, que es residencialverona.com, y, pues, bueno, nos pueden seguir a Facebook, Twitter. Estos son los modelos, están muy bonitos, se ve que los estoy viendo bastante amplios, por cierto, y esa clase cluque. Eso es bien importante, de verdad que traemos prototipo, modelos muy amplios, con frentes, que a lo mejor, digo, Verona, en su tipo, es un desarrollo único en la zona y me atrevo a decirte que en la ciudad, si nos tienen que conocer. No, pues, yo invito a nuestro público para que haga su cita o para que llegue directamente con ellos y haga su recorrido. Primavera, ¿qué requisitos habrá para que alguien pueda aplicar a este crédito? Sí, mira, te comento, Verona acepta todo tipo de créditos, o sea, desde un crédito de los maestros del Fobiste, un crédito de Infonavit, un crédito bancario, un crédito para los doctores, para la gente que trabaja en el IMSS, Evangelcito, y, pues, en... Hipotecarias. Sí, 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 en hipotecarias. Entonces, en términos muy generales, sí tenemos una serie de requisitos, como, por ejemplo, buen historial crediticio. Por supuesto. Sí, que podamos identificarnos, ¿verdad? Ya es un pasaporte. Hasta para un teléfono te lo piden ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Identificación oficial como IFE, pues, actas de nacimiento. Claro. Lo normal, ¿no? Y en caso, obviamente, que queramos incluir a nuestra pareja en el crédito, pues, que esté casado legalmente, pero... Perfecto. Son documentos muy sencillos, muy básicos, que, la verdad, hacen más fácil todavía el trámite. Perfecto. Primavera, te agradecemos mucho por tu tiempo. Yo siento que a la gente no se le va a olvidar tu nombre, entonces van a preguntar por ti. Espero. Primavera. Fausto, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bye, bye. 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 Bye, bye.